Les voy a decir algo, estamos muy tristes porque se fue Liam Payne de One Direction, pero yo vi otra cosa y están diciendo que él tomó esa decisión, hoy que no, ¿quieren ver qué dice el tarot? ¿Quieren ver qué dice el tarot padrino? ¿De cuál es Liam Payne? Liam, aquí está. ¿De qué signos? Liam, ay mira, Liam estaba haciendo muchas cosas de trabajo, estaba él ocupando su agenda. Liam, de tiempo atrás, empezó a decir que había cosas, ¿verdad?, que no le gustaban y que lo tenían decepcionado y estancado. Él sentía que no podía crecer, que no podía superarse si no resolvía esta situación y no la mostraba. Incluso Liam ya tenía planes como de hacer familia, porque yo lo veo que tenía pareja. Él, dicen que estaba deprimido, pero él tenía otros planes. Eso de que él tomó esa decisión de cambiar de plano, de irse a otra vida y a otro mundo, no es cierto. Él tenía otros planes, él se estaba abriendo caminos, pero él sí sufrió algún tipo de amenaza y advertencia porque él quería destapar, limpiar, sanar este tipo de cosas y habló con gente, con gente bribona, en donde tuvo algún tipo de amenaza. Y entonces la gente va a decir es que se fue porque le quitaron esta energía vital porque sabía demasiado. No, no, no se equivoquen. Toda la gente que está ahí sabe demasiado. El problema no es ese. El problema es que él ya quería, quería destapar lo que estaba pasando porque sabía que había muchísima gente inocente. Y entonces esto fue un atentado y entonces él ya tenía planes de vivir con su parejo, de casarse. Era lo que él quería y de repente fueron y acabaron con él. Aquí él, pero recibió amenazas e incluso él tuvo una reunión previa o una junta con alguien en donde le hicieron esta amenaza y se la cumplieron. Él, él era de qué día? Veintinueve de agosto. Veintinueve de agosto, sí, pero es once, ¿ves? Es un once. Mira, para él, fíjate, importante la pareja, siempre sentirse amado, siempre sentirse acompañado en un tránsito de análisis, de angustia, de estrés, de superación, de purificación. Y es un número once. Un gran maestro vino a aprender muchas cosas y a dejar una gran lección de vida. Él va a dejar un mensaje que todavía no está a la luz, Padrino, producción, pero va a salir a la luz un mensaje que él dejó porque esto va a dar un vuelco.